La biología marina es el estudio científico de los organismos que viven en el mar. El océano es una inmensa extensión en la que hay actitud de maravillosas y extrañas criaturas. A menudo, la belleza, lo misterioso y la variedad de vida en el mar es lo que atrae a los estudiantes a un curso de biología marina. Incluso los biólogos marinales sienten una sensación de aventura y fascinación en sus estudios. También hay muchas razones prácticas para el estudio de la biología marina. La vida en el planeta probablemente se originó en el mar, de manera que el estudio de los organismos marinos nos enseña casi todo sobre la vida en la tierra. No solo lo que ocurre en el mar. Por ejemplo, en el siglo XIX el científico ruso Ila Medchinkov descubrió las células del sistema inmunitario animal al estudiar las anemonas de mar y las larvas de las estrellas de mar. Un descubrimiento que desencadenó una gran cantidad de investigaciones médicas modernas. La vida marina también representa una inmensa fuente de prosperidad humana, proporciona alimentos, medicinas y materiales frescos, esparcimiento para millones de personas y soporta el turismo de todo el mundo. A quien no le gusta ir a la playita. Por cierto, recoge la basura cuando vayas. Por otro lado, los organismos marinos pueden causar ciertos problemas. Por ejemplo, algunos organismos perjudican directamente a los humanos causándoles enfermedades o atacándolos. Otros lo hacen indirectamente dañando o matando a otros organismos marinos que no sirven de alimento o para otros cines. Algunos organismos marinos destrozan pilares, paredes y otras estructuras en el mar, cruzan en los fondos de las embarcaciones y obstruyen los sumideros. Vaya, vaya, pobres animales marinos invadiendo nuestros puentros barcos que están ahí, invadiendo antes que nada su mar. A un nivel más fundamental, la vida marina ayuda a determinar la verdadera naturaleza de nuestro planeta. Los organismos marinos producen una buena parte del oxígeno que respiramos y ayudan a regular el clima de la tierra. Al menos en parte, nuestras costas son moldeadas y protegidas por los organismos marinos. Incluso algunos de estos crean nuevos espacios de tierra. En términos económicos, se estima que los sistemas vivientes de los océanos valen más de 20 billones de dólares anuales. Para hacer un uso total y serio de los recursos marinos, para resolver los problemas que los organismos marinos nos crean y para predecir los efectos de las actividades humanas sobre la vida marina, deberíamos aprender todo aquello que concierne a esta, la vida en el mar. Además, los organismos marinos proporcionan pistas acerca del pasado en la tierra, la historia de la vida e incluso para aprender a entender nuestros propios cuerpos. Este es el reto, la aventura del biólogo y la bióloga marina. La ciencia de la biología marina. En realidad, la biología marina no es una ciencia independiente, sino al contrario, la ciencia de la biología marina más general aplicada al mar. Prácticamente todas las disciplinas de la biología están presentadas en la biología marina. Por ejemplo, hay biólogos marinos que estudian la química básica de elementos vivos. Otros están interesados en la vida marina como un conjunto de organismos, cómo actúan, dónde viven y por qué y así sucesivamente. Otros biólogos marinos adoptan una posición de perspectiva global y miran la forma en que todos los océanos funcionan como un sistema. Muy amplia, compuesta de muchas disciplinas, aproximaciones, puntos de vista diferentes es la biología marina. También está estrechamente relacionada con la oceanografía. Son dos ciencias distintas. El estudio científico de los océanos. Como la biología marina, la oceanografía tiene muchas ramas. Los oceanógrafos geológicos o geólogos marinos estudian el fondo del mar. Los oceanógrafos químicos estudian la química de los océanos. Y los oceanógrafos físicos estudian las olas, las mareas, las corrientes y otros aspectos físicos del mar. La biología marina está estrechamente relacionada con la oceanografía biológica, tanto que ambas son difíciles de separar. Yo llevé todas estas oceanografías en la carrera y la biológica, sí, la biológica fue mi favorito. En tanto que ambas son difíciles de separar, en ocasiones se diferencian en que los biólogos marinos tienden a estudiar los organismos que viven muy próximos a la costa, mientras que los oceanógrafos se centran en la vida en mar abierto, alejada de la costa. Otra diferencia frecuente es la tendencia de los biólogos marinos a estudiar la vida marina desde la perspectiva de los organismos. Por ejemplo, estudiando cómo los organismos producen materia orgánica, mientras que los oceanógrafos lo hacen desde la perspectiva del océano. Por ejemplo, estudiando cómo los ciclos de materia orgánica atraviesan el sistema de agua. También los biólogos marinos ciertamente tenemos una perspectiva más ecológica y evolutiva. En la práctica hay tantas excepciones a estas diferencias que muchos cosmarinos consideran que biología marina y oceanografía biológica son lo mismo. Los intereses de los biólogos marinos también pueden solaparse ampliamente con los de los biólogos que estudian los organismos terrestres. Por ejemplo, muchas de las maneras básicas en las que los seres vivos hacen uso de la energía son similares a los organismos que viven en la tierra como en el mar. A pesar de todo, la biología marina tiene su propio matiz, particularmente debido a su historia. La historia de la biología marina. Probablemente el hombre comenzó a aprender sobre la vida marina desde la primera vez que vio el océano. Después de todo, el mar está lleno de cosas buenas para comer. Los arqueólogos han encontrado conchas amontonadas, los restos de antiguas mariscadas que se remontan a la Edad de Piedra. Sí, así es mis amigos. En la Edad de Piedra, la gente ya se echaba su cevichito a la orilla del mar. También se han encontrado arpones viejos y anzuelos sencillos hechos de hueso o de conchas. El hombre, mientras obtenía el alimento a través de la experiencia, aprendía qué cosas eran buenas para comer y cuáles tenían mal sabor o eran perjudiciales. Por ejemplo, en la tumba de un faraón egipcio se encontró un aviso de no comer los peces globo por ser venenoso. Así es, fue un truco que este faraón solamente pudo hacer una vez, comer pez globo. Y en cambio dejaron una advertencia para todos sus demás predecesores. Los antiguos también utilizaron organismos marinos para algo más que comer. Por ejemplo, hace más de 75 mil años que utilizaron conchas de moluscos para hacer collares, como tu amigo, el hippie que va a la playa o como cualquier alumna de la Facultad de Biología Marina. En cualquiera de las culturas, los habitantes de las costas desarrollaron un conjunto de conocimientos prácticos relacionados con los océanos y la vida marina. El conocimiento del océano, organismo, expandió cuando el hombre ganó destreza en náutica y navegación. Los antiguos habitantes de las islas del Pacífico tuvieron un conocimiento detallado de la marina y sus descendientes aún lo conservan. Fueron consumados marinos que utilizaron como guías los vientos, las olas y los modelos de corrientes para navegar a lo largo de grandes distancias. Los fenicios fueron los primeros navegantes que recorrieron el occidente allá por el año 2000 a.C. Navegaron a vela alrededor del mar Mediterráneo, el mar Rojo, este del océano Atlántico, el mar Negro y el océano Nicó. Los antiguos griegos tenían un importante conocimiento de los órganos cercanos a las costas de la reina. Aristóteles, filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C., es considerado por muchos como el primer biólogo marín. Descubrió muchas formas de vida marina y reconoció, entre otras cosas, que las branquias son el aparato respiratorio de los peces. En la mayor parte de Europa, durante los siglos del V al XV, las cuestiones científicas sufrieron un retraso importante incluido el estudio de la vida marina. Muchos de los conocimientos de los antiguos griegos se perdieron o tergiversaron. No obstante, no separaron todas las exploraciones del océano. Durante los siglos IX y X, los vikingos continuaron explorando el Atlántico Norte. En el año 995, una partida vikinga liderada por Liv Erikson, el mismo que sale en Bob Esponja y que tiene su día festivo, descubrió Vindland, conocida hoy como Norteamérica, antes de Cristóbal Colón. Los mercaderes árabes también realizaron actividades marinas a lo largo de la Edad Media, navegando por el este de África, el este asiático y la India. El hombre también continuó explorando y aprendiendo del mar en el lejano oriente y en el Pacífico. Durante el Renacimiento, los europeos, espoleados por descubrir los antiguos mientos obtenidos por los árabes, comenzaron otra vez a investigar el mundo de sus alrededores. Al principio, solo fueron viajes de exploración. En 1492, Cristóbal Colón descubre el nuevo, encontrado por los vikingos y no alcanzado por el resto de los europeos. En 1519, Fernando Magallanes embarca en la primera expedición para navegar alrededor del globo. Muchos más viajes épicos han contribuido a nuestro conocimiento de los océanos. Por primera vez, comienzan a aparecer mapas, poco precisos, especialmente de lugares apartados de Europa. Sí, como el del Capitán Jack Sparrow, como One Piece, como los de Bob Esponja y como todos esos barcos que has visto en el mar. Algo después, los exploradores se interesaron más en los océanos que surcaron una vela y en los seres que vivían en ellos. Uno de ellos fue un capitán inglés, James Cook. El primero en hacer observaciones científicas a lo largo de sus viajes y llevar siempre enrolado en su tripulación a un naturalista con plena dedicación. En una serie de tres grandes viajes que comenzaron en 1768, exploró todos los océanos. Fue el primer europeo en ver desde las grandes extensiones heladas de la Antártida hasta las islas de Hawái, Nueva Zelanda, Tahití, un sinnúmero más de islas. Cook fue el primero en utilizar el cronómetro, un tipo de reloj que le permitió determinar con seguridad la longitud y por tanto preparar las cartas náuticas con fiabilidad. Desde el Ártico a la Antártida, desde Alaska hasta Australia, Cook extendió y reformó la concepción europea del mundo. Recolectó ejemplares de plantas y animales de todas esas extrañas tierras nuevas. Pese a que Cook generalmente fue respetuoso y agradecido a culturas indígenas, murió en 1779 en combate contra los indígenas hawaianos en la bahía de Kilakua, en Hawái. A lo largo del siglo XIX era común llevar a bordo de los barcos un naturalista para recolectar y estudiar las formas de vida que encontraban. Quizás el más famoso de estos naturalistas embarcados fue Charles Darwin, otro inglés. A partir de 1831, Darwin navegó durante cinco años alrededor del mundo, a bordo del navío de la bandera británica El Beagle, terriblemente mareado la mayor parte del tiempo. La misión principal del Beagle fue cartografiar las costas, pero Darwin aprovechó la oportunidad para hacer observaciones detalladas de muchos aspectos del mundo natural. Sus observaciones pusieron de relieve un conjunto de pensamientos que, años más tarde, le condujeron a proponer la teoría de la evolución por la selección natural. Aunque se le conoce principalmente por la teoría de la evolución, Darwin hizo muchas otras contribuciones a la biología marina. Por ejemplo, explicó la formación de los distintos anillos de coral, llamados atolones. Utilizó unas redes para capturar los diminutos seres que van a la deriva, conocidos como plankton. Hoy día, todavía, utilizan los biólogos marinos. Darwin también realizó muchos trabajos interesantes, como el de los percebes y bellotas de mar, que los especialistas aún continúan citando en sus trabajos. En los Estados Unidos, la United States Exploring Expedition de 1888-842, quizás sea el más importante de los primeros viajes de exploración, denominado frecuentemente Expedición Wilkes por ser el teniente de la marina americana Charles Wilkes, el jefe de la expedición. Este incluía solamente a siete naturalistas y dibujantes que, en tono de humor, eran llamados busquealmejas por el resto de la tripulación. Algunos historiadores opinan que fue un proyecto estadounidense más de influencia que de descubrimientos científicos. Según dicen todos, Wilkes fue un hombre arrogante y cruel que se promocionó a capitán, tan pronto zarpó del puerto, pero una vez que regresó fue juzgado en consejo de guerra por su trato a tripulación a la que azotó en exceso. Creo que se refieren en este texto a azotó por exigirle chambear mucho, no azotó de látigo de golpes, quiero creer. De los seis barcos que partieron, solamente regresaron dos. Vaya capitán, perdió cuatro barcos en el camino. No obstante, las proezas de la Expedición Wilkes fueron impresionantes. La expedición cartografió 2.400 kilómetros de costas del Antark, confirmándola como un continente, e hizo lo mismo con la costa noroeste del Pacífico. Exploraron alrededor de 280 islas en el Pacífico Sur, recogiendo información de sus gentes y culturas, así como de su flora y fauna. De los 10.000 ejemplares recolectados, unos 2.000 fueron especies nuevas. La expedición, reconocida internacionalmente como la primera subvencionada por el gobierno de los Estados Unidos, fijó también los cimientos para que los gobiernos hicieran cargo de las investigaciones científicas. Así es, papá gobierno entró a los laboratorios y las universidades de biología marina, y con un muy buen interés basado en la democracia estadounidense. Una parte importante en la historia de la biología marina es la expedición del Chalene, donde estuvo implicado un apellido que seguramente reconocerás de todos tus videos de teorías conspiranoicas. Forbes, así es, Forbes fue una gran persona influyente en la biología marina. Pero hasta aquí la dejaremos por el día de hoy. Si te gustó esta serie de biología marina, apóyala, que aún falta mucha información que compartir. Si este video llega a 100 likes, haré otro capítulo. Nos vemos pronto. Esto fue Bioliteraturas. Chao.